Ya estamos vuelta de la publicidad, estoy con mi compañero José Calvo de Metioso Juela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Bien, vamos a ver, enseguida vamos a ver qué va a hacer este fin de semana, que creo que va a ser bueno, pero luego me lo confirmas. Pero si te parece, vamos a recordar todavía esas imágenes de nieve que alguno de tus colaboradores ha podido captar a lo largo de estos días. Sobre todo en este extraño invierno, que la nieve le cuesta dejarse ver, pero sí, efectivamente, a lo largo del fin de semana, después de la entrada de aquella borrasca de gloria que nos trajo ese temporal de levante, esos frentes que llegaron a La Rioja y dejó una nevada bonita, a lo largo prácticamente de toda la semana, con nieve, no solamente en cotas altas de montaña, como las que estamos viendo ahora, de Cristina Ortega desde el puerto de Santa Inés, sino que también llegó la nieve a cotas bajas. Pues este era el fin de semana, este era el fin de semana de subir a zonas altas para poder ver la intensidad de la nevada, además coincidió con una mejoría del tiempo extensible, y ya te digo, Cristina se subió a la zona de Santa Inés y nos enviaba estas imágenes invernales, casi canadienses, ¿no? Sí, sí. Y además que estábamos un poco ya olvidados de ellas, porque ya está siendo un invierno un poco suave. Esta otra imagen es de Alejandro, desde Ojacastro, se puede ver al fondo el San Lorenzo, abrió por fin la estación de Valdezcaray, y no sé si va a durar mucho, pero bueno, ahora vamos a hablar. También desde la zona de Lomos de Orio, Adrián nos enviaba estas imágenes, fue luego a las cascadas de Puente Rá, paisaje invernal por excelencia, es una zona preciosa que recomendamos ir a ver, con nieve y sin nieve, porque la verdad es que la zona la merece. Miguel, ya te digo, desde la zona de Valdezcaray, fíjate qué fin de semana más bueno para inaugurar esta temporada, con esas nubes altas, esas estelas que se pueden ver en los cielos, y la buena nevada que hay, no solamente en Valdezcaray, sino que vemos el resto de zona montañosa también, con esa nieve acumulada. Si queremos ver nieve, ¿podemos todavía ver algo de nieve o no? Si alguien dice que este fin de semana quiere aprovechar y ver algo de nieve. Todavía se puede ver nieve, lo que pasa es que ya en cotas altas, porque está siendo una semana especialmente cálida, ahora vamos a ver el porqué. Fíjate en esta animación de masas de aire del satélite Meteosat, siempre, otras veces hacemos referencia a esas manchas moradas, que en esta ocasión están en latitudes muy altas, que hace referencia a las zonas de aire frío que generan borrascas y situaciones de bajas temperaturas. Sin embargo, esta semana está predominando ese color más verde, tenemos aire cálido, la entrada a una masa de aire cálido de origen subtropical, con frentes, frentes más o menos activos, que lo que hacen es dejarnos a lo largo de estos días, pues cielos nubosos cuando llega el frente, con algunas precipitaciones que no están siendo muy abundantes, pero bueno, poquito a poquito se van acumulando litros y cuando pasa allí al frente, lo que se quedan son esos intervalos de nubes claros, con cielos más despejados, pero lo que realmente está siendo importante o llamativo es el ascenso que están sufriendo las temperaturas, porque ya te digo que son vientos muy cálidos, vientos del oeste, suroeste, que vienen de zonas subtropicales, y evidentemente, pues esto para la nieve de esa que me preguntas tú, no es muy bueno, hay que subir prácticamente a cotas de estación de Valdezcaray. Otra de las nubes típicas que hemos estado viendo estos días con estos vientos del sureste son las nubes lenticulares, esas que tienen forma de ovni, como estas que nos envía Arantxa desde la zona de Cornago, que también hemos podido ver en la zona del rasillo, esta imagen es de Agnieszka, como te decía, esos intervalos de nubes y claros, cuando pasan los frentes, un poquito más nuboso cuando llegan, y entre medias, pues estas lenticulares, que son como esos platillos volantes, son nubes modeladas por el viento, no tienen mucho crecimiento vertical, ¿Y eso es que nos indica? Nos indica sobre todo viento, y no crecen en altura, porque en altura hay estabilidad, por eso se quedan prácticamente en esos niveles, pero sobre todo se asocian a viento. Y también estas nubes medias y altas que están dejando los frentes, pues nos siguen dando amaneceres como estos tan bonitos, ese que veíamos desde el Logroño de Male, o este de Cristiana y tú, también en el que se puede observar rayos crepusculares al amanecer, esta otra imagen es de Adrián, también es a las nubes teñidas, de colores naranjas y rosáceo, y esta última es del día de hoy, desde Calahorra, mi gente. Parece que está pintado, ¿eh? Sí, Emilio es un artista de los amaneceres, ya lo hemos comentado, prácticamente todos los fines de semana traemos algo para ver de Emilio, así que... Pues gracias a Emilio y a todos los colaboradores de Meteos Ojuela que nos muestran estas instantáneas tan preciosas de nuestra comunidad, y ahora sí, ¿qué vamos a poder, o qué vamos a tener este fin de semana? Pues como decía el otro día los chavales del Instituto Valle de Loja en Santo Domingo, vamos a pasar del invierno a la primavera prácticamente en una semana, de esa nieve en cotas bajas, prácticamente te diría que vas a poder gritar hasta el jersey, porque seguimos con la entrada de aire cálido, en colores azules está el aire frío, ya ves que está muy alto de latitud, y en colores verdes y amarillentos, aire mucho más cálido. Ese aire es de procedencia subtropical, que es lo que hemos dicho antes, y es lo que va a imperar a lo largo de todo el fin de semana. Las borrascas pasan por latitudes altas, generan algunos frentes que van a rozar durante estos días la región, pero va a predominar las altas presiones, sobre todo a partir del domingo. El tiempo, como te he puesto, primaveral. Sí que conforme lleguen los frentes puede haber algo más de nubosidad, incluso alguna precipitación, pero muy débil, las temperaturas van a ser entre 8 y 10 grados superiores a lo habitual. Fíjate que estamos hablando que sobre todo el domingo se pueden alcanzar temperaturas de 20 grados de máxima en el valle, realmente cálidas, y en los cielos, pues nubes y claros, poquita cosa. Ya te digo, cuando llegue el frente un poquito más de nubes, y cuando pase el frente menos nubosidad, pero en general va a ser un fin de semana primaveral, de temperaturas muy agradables, y para disfrutar, para ir al campo, y para ver si se puede subir a lo que quede de nieve, cada día menos. Pues desgraciadamente se va perdiendo esa nieve, la hemos visto muy poquito. Muy poco, muy poco este invierno. A ver si vuelve en febrero. Esperemos, esperemos que todavía quede algún coletazo invernal. A ver si podemos ver más nieve, de todas maneras, se pueden acercar hasta la sesión de Valdezcaray, y disfrutar un poco de lo que queda de nieve en la Rioja, en cualquier caso va a hacer buen tiempo, para viajar a lo largo de nuestra comunidad, disfrutar de la naturaleza, y ya saben, en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, cada día esa previsión del tiempo, esas curiosidades, y lo que podemos ver en el cielo riojano. José, que paséis un buen fin de semana, disfruta, aprovecha el buen tiempo. Pues hasta la semana que viene, editor. Nosotros nos despedimos ya de Conexión Rioja esta semana, ya saben que la información continúa en la cadena COPE, a las 8 y media, más noticias con nuestra compañera María Mave, yo les veré a las 9 en la Rioja.